A ver si los configure bien, creo que si, me voy a bajar el volumen para mi que esto esta muy fuerte Si esta muy fuerte me dicen y le bajo Saludos Kevin, bienvenido como andas Saludos Brian, bienvenido como andas No, no, el especial no va a ser hoy, va a ser otro día Me dicen que tal se ve, que tal se escucha por favor A ver Perfecto Ah si el cerdito si te daba eso, no, saludos Jared, bienvenido como andas Uy, 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 ahí esta Vamos a darle a este El que me hice el otro día sin errores Fue el 2, me hice el primer nivel del 2 Sin que me tocara ni siquiera Ahí esta Perfecto Hay que quitar a este Ahí esta, y va a salir así el otro Saludos Kevin, bienvenido como andas Saludos Brian, no, yo nunca dije que hoy Dije que nos podíamos poner de acuerdo hoy Pero no, no, en serio si me dio Pensé que no Pero no dije que fuera cero hoy específicamente Ahí esta, que me de la cartita Y nos vamos Que tal se oye el micro, dígame, dígame Sí, le subí un poco más el volumen Para que se escuchara un tantito más fuerte Pero ustedes dígame Saludos Jesús Martínez, bienvenido como andas Saludos Brian, bienvenido como andas Saludos Juan ¿Cuándo más de Granny? ¿Cuando actualicen el 5? ¿O cuando? Bueno, puede ser pronto, pronto Quiero pasarme el 2 Y el 3 Los niveles que me faltaron ¿Por qué no se corta? Ahí esta Perfecto No, no, no Hoy no, hoy no Y menos ya tan tarde empezarlo ¿Te imaginas? Pero pronto, pronto Puede ser que el viernes Es muy probable que sea el viernes Ahí esta Aquí arriba creo que ya no salía nada ¿No? El micro se escucha bien, perfecto Dejalas Kevin Nada de eso Si apenas es ¿Qué día es hoy? ¿Miercoles? ¿No? Uy Ahí esta Deja que caiga lo que este vato está tirando No, yo no quería subir Espérate Uy Ahí esta Esto había que romperlo ¿No? Es que me le va a dar justamente Era lo que no quería Pero bueno Creo que aquí lo reparamos Y es más fácil hacer esto manualmente Que subiéndote al Al tanque este Espérate Ahí esta Perfecto Se oye muy bien Muchísimas gracias Jesús A ver Uy, uy, uy Ahí esta Si me dio ¿No? Si, si, si Antes de que me lo destruya Tengo que bajar esto Perfecto Lo reparamos ahí Más o menos Y podemos seguir adelante Ahí esta ¿Cuanto tiempo creen que nos tardemos en hacernos esto? Espérate Ese no era Aquí esta Perfecto Perfecto Eh Saludos y bueno Bienvenidos con las ¿Tiene cuánto? 900 Ya casi Ya casi Bueno 900 Será 90 mil ¿No? Eh ¿Cuál te falta para pasártelo Brian? Aquí Rápido, rápido Antes de que empiece a aventar otras cosas Ahí esta Me va a dar Pero da igual Si me hace que me baje No importa No importa No importa No importa Ahí esta Perfecto Me bajo Y rápido Ah ya esta De hecho me lo hice con el tanque Sin necesidad de otra cosa Listo GG 30 minutos En serio Hace rato me pasé la primera en 7 Creo que ahora nos la pasamos Incluso en menos Eh Se llama Metal Slug 1 Brian A ver Llevas el 80% Pero contando otras cosas O solo El modo historia Eh ¿Los viernes también trabajas? ¿O qué Este Kevin? Ahí esta Misión 1 completada A ver Igual tengo preparado 2, 3 y 4 A ver ¿Cuántos alcanzamos a pasar el día de hoy? No sé cuál es más largo Este creo que son 6 misiones nada más Te hizo difícil conseguirte las máscaras Pero te las sabes o buscaste algún tutorial Listo nos dio un gatito Saludos José Fernando Bienvenido ¿Cómo andas? Las máscaras y la historia Pues ¿Cuántas máscaras son más o menos las que te faltan? También El Le acabo de escupir También Ese juego tiene mucho como de templos Y ese tipo de cosas ¿No? A ver El viernes no tienes día libre Entonces ¿Qué día descansas? Uy Aquí hay que irse agachados Con cuidado Eh Que te deja Espera Te deja que suba tantito Ivanov ¿Que te deja qué? Perfecto El único que te deja entrar es el de crear partida Es que no sé qué bug tengas tú Porque se me hace raro Que nunca hayas encontrado una solución Cuando lo más normal es que cuando tú tienes un bug También haya más gente que lo tenga Perfecto No le di A ver si bajan tantito Ahí está A este del escudo Perfecto El otro cayó directo en lo En eléctrico Ah no trabajas Tienes día libre Ahí está Entonces esperemos que ese día si puedas ¿Alguien se acuerda como se hacía esta moneda? Yo me acuerdo que era ir agachado ¿No? Y se podía agarrar esa monedita de ahí Uy Uy Liberamos a este A ver que nos da Ok ¿Cuánto le queda de vida? Perfecto Y nos dan otro Ahí está Perfecto Perfecto Probé el micro Hace rato hicimos directo para probarlo Uno de siete minutos Literalmente para probarlo Nada más a ver qué tal iba Ahí está Hay que cargarse este Y puedes bajar Agarrar esto No sé si es necesario Pero puedes hacerlo Lo agarras Bueno Y te los cargas Y subes aquí arriba No sé si es necesario realmente Ahí vamos a romper este rápido Aguanta más ¿Hola? Ahí está ahora sí Perfecto Tienes error de no poder entrar a las otras partidas Pues te acuerdas cuando nosotros lo jugamos que Que tampoco encontraba Pero eso fue en día uno No sé si ahorita Me seguiría dando el mismo El mismo error Tú Ivanov Deberías de buscar una solución en algún video O algo así Está muy raro Está muy raro el error que tienes ¿A qué me supo? Depende del color del que estén prendidas Las luces a eso ¿Sabe Kevin? ¿Crees que llevas? Espérame 12 o 15 ¿Y este? ¡Sube! ¡Ay qué susto! Ahí está Perfecto Que libere aquí Qué ganas tenía de jugar esto en serio Perfecto Hacía años que no me pasaba un Metal Elug ¡No! Me equivoqué de botón No pasa nada ¿Es la primera vida? Ah no No pasa nada No pasa nada A ver Lleva 12 o 15 máscaras Espérame Es que no le puedo subir ahorita Estamos a media partida Ok Me acuerdo más o menos Aquí era un tren ¿No? Lo que salía Sí Ahí está Perfecto Si está rojo ¿A qué sabe? A cereza Aquí rápido 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 Esta va muy lento Así que Podemos irnos moviendo así despacito Perfecto Ya está ¿No? Easy Seguí por acá Este vato Ahí está Espérate Déjame Pensarlo bien ¡No! He visto la de abajo Déjame pensarlo bien Y le salto a la de abajo Ahí está Me dicen si por alguna razón Se escuchar algo de fondo Se los agradecería mucho A ver Listo Vámonos Liberamos a todos estos Ahí está Algo de monedas Aquí salían Sí Son estos aviones Ahí está Y se me dio este vato Ahí está Porque no le di a este Que estaba subiendo Perfecto Saludos Francisco ¿Cómo andas? Este tú lo jugabas antes Te los pasaste Yo me acuerdo que me ha pasado Si no me equivoco Como del 1 al 3 En su época Que los jugaba Como me gustaba este juego Ahí está Llegamos hasta aquí arriba No se escucha nada de fondo Bueno me refiero a si en algún momento Saludos Se escucha un gato Raro sería que se escuchara un gato ¿Para qué son las monedas? Nada más son Para tener más puntuación ¿No? Creo que no servían de nada En este juego Los objetos que agarras Es para tener más puntuación Ese tipo de cosas Los que rescatas Sí Porque al final Si te lo pasas sin perder Te dan los nombres De cómo se llamaban Los rubios Esos que rescatas Pero creo que eso es todo Ahí está ¿No? Ah no Uy se me dio No pasa nada ¿Cuánto le queda de vida a esto? Me va a dar Sí, sí Uy esta vez Me costó más trabajo Pero bueno Aquí Es más fácil Moverse a pie Yo creo Ahí está Luego que sigue Ya está Listo GGG's Te los pasaste todos Yo creo que el 10 Nunca lo he jugado Ese lo tengo Pero nunca lo he jugado A ver Efectivamente Uy el 2002 El Magic Plus O era el 2001 El Magic Plus El que empezaba Era en un tren Ahí no me acuerdo Si ese es el 3 O cuál es el del tren Porque el 2 Empiezas en el desierto A ver aquí Tómalo aquí Las plataformas Que yo no soy bueno Para eso Pero bueno A ver qué sale Que nos va a dar el premio Perfecto Cuidado aquí Hermano ¿Por qué no le doy? Ahí está Hay que darle a estos De aquí arriba Perfecto ¿Qué hace? Señor Ay el helicóptero Justamente me acabé eso Oh Uy 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 Perfecto Listo 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 Espérate Es que Si un comentario se me sube Cómo lo voy a hacer ahorita Que este juego requiere full de concentración De nuevo ayer Pero como Ah me dijiste que ese ya te lo habías pasado No estabas pasando el de Ocarina O cual era el que estabas pasando A ver que suba No puedo romper esto tengo que llegar de un brinco Llego uff que susto Iba no vuelveme a poner leí algo de Del Fine Isles Granies pero ya no alcancé A leerlo se me subió demasiado rápido Para que me bajo Es que para que me bajo de verdad Uy es aquí no Para que esto suba Así Y se te abre esa zona Y la puedas romper No y me bajo otra vez Se va a cerrar No espérate espérate Sube Vamos a subir esto primero Ya te lo pasaste El que estas pasando Volviste al anterior al que estabas pasando apenas Saludos Francisco bienvenido como andas Vamos a hacer que esto suba Y ahorita que pare de tirar me bajo Ahí está Tengo que romper esto Rápido Ahí está Y ahora si podemos llegar hasta allá Deja que suba Kevin que no lo puedo leer ahí En serio Y no salté No me lo puedo creer Vamos Perfecto El pollito este Y este vato también Aquí me acuerdo que salía el jefe ese que se ponía de color rojo ¿No? Dale Jesús Ah era nada más lo de la de agua Eh El Mario 64 con las 120 estrellas ¿Cuándo te tardaste? Y me bajo en serio A ver Es su secuela Y es muy difícil ¿Esa es de las 64? ¿O para cuál salió? Que en el mes que jugaste Hace cuatro meses que sacó el 1.4 ¿Y qué metió? Metió No llego ¿Metió más desafíos o qué metió? El viernes ¿Qué? ¿Vuelves a pasarte el Mario? Ahí está Ahora sí llegamos Este pollito se agarraba ¿no? Sí Y tienes que llegar hasta acá Y Pasar entre estos vatos Bueno no le atiné No pasa nada No pasa nada Dale Subir aquí Listo Aquí sale el jefe Ahí está Este jefe Sí está medio complicado Siento yo Comparado con el otro Porque este se mueve rápido Y hace un montón de cosas Eso Exactamente eso Es como enfrentarte a uno como tú Tienes que hacer lo que se ponga bien rojo Si no me equivoco Así Que no baje Que no baje Por favor No, no, no Uy Ahí está Buenísima, buenísima No nos costó nada Para la 64 Ah, también salió para la 3DS A ver Sí, sí Sabía que te referías al Five Nights at Grandes Porque sí me acuerdo cómo se llama ese vato En una tarde Te lo tendrías que saber full de memoria, ¿no? Espérate, no me vaya a dar este vato Perfecto Que está tirando un montón Voy a tener que pasar aquí Ahí está Perfecto Perfecto, perfecto No, ¿qué? Encontré este juego llamado Cinco noches en la isla del tesoro ¿Es alguna película eso? Porque no me suena Ese era No me lo puedo creer Ese era el tío de Lizak ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Espérate Tengo que quitarme este de arriba Bien Perfecto Y aquí salió una S Y no la alcanzo a agarrar Ah, era un remake Porque sí Me suena un poquito el nombre Pero de la versión antigua Que te digo Que yo los Zelda Siempre los he conocido Pero nunca los he jugado Ah, este vato estaba en el baño Ah, y se fue por el baño también El pelón Ah, el jefe Ni modo, ni modo ¿Qué anda haciendo aquí? Ahí está ¿Listo? Perfecto F en el chat por su tío Por eso Pero dices que en la isla del tesoro Yo te entendí como si eso fuera una película Yo a mí en esa En GameJot Me ha costado un montón Encontrar cosas que valgan la pena Honestamente No he encontrado muchas Era un desierto y de un tren Yo creo que estás hablando del 2 Kevin Creo que ahí Empiezas en un desierto Y lo del tren No me acuerdo Si es en el 2 también A ver Voy a cargarnos este Listo Y cargarse este de aquí arriba también Perfecto A ver qué me va a dar este vato ¡No! Se me va a ir Se me fue Ni modo, ni modo Sí, donde te montas en el camello Si no me equivoco Es en el 2 Ya está Ya me lo rompieron No, yo no quería estar arriba Yo no quería estar arriba Bueno Y no tengo tampoco para tirarle nada Qué bien Arriba Está bien incómodo aquí A ver si le puedo dar Ahí está Dale, dale Suerte, suerte Brian Déjame ver si puedo bajarme de aquí Es que ¿Por qué me tenía que quedar arriba? Esta parte está bien difícil Ahí está Que me aparezcan abajo, por favor Bien ¡No! ¿Por qué se subió? Bueno Si se queda más o menos por ahí Debería de Debería de poder darle ¿No? Ahí está Ahora sí Perfecto Y pasamos Ahora sí ¿El jefe de aquí cuál era? No me acuerdo ¡No! Ahí me quedé bien encerrado No me gusta cuando hay diferentes alturas Ahí está Vamos a tirar No, más para atrás Y me da de todas maneras Qué bien Saludos Sofía Bienvenida ¿Cómo andas? ¿Qué es? Es para ¿Cómo? De una película Pero el juego dice Que es para Android Es que en GameJolt Puedes encontrar De todo ¿No? No hay mucha cosa En Android Pero luego sí que hay En la otra No hay casi nada Saludos Ángeles Bienvenida ¿Cómo andas? Era el jefe El pelón ¿Qué me va a decir ahorita El Isaac? Este me acuerdo Que estaba bien difícil ¿No? No Uy, 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 uy Y tiré esa basura Me acuerdo Espérate No, esa creo que la tiré Bueno, sí le doy Uf, casi ¿Ya no me alcanzan o qué? Ahí está ¡No! Le había roto una apenas La película de Mario No, no la he visto todavía Me la han recomendado mucho Pero no la he visto No me lo puedo creer Y la agarro de todas maneras Tenía 14 Vamos a tirarle más Uy Vamos a tirarle un poco más ¿Cuántas le quedan? Hola Ahí está Bien Vámonos, vámonos Bien, bien Ángeles ¿Y tú? Aquí se acaba Sí, ¿no? Porque ya no me puedo mover Creo que eso significa Que ya se terminó Y se me acaba De tirar el agua Qué bien Ella se desespera ¿Cuál? ¿La de si no le contesto? Qué buena canción La verdad Espérate Que me mojé todo ¿Qué misión era esta? Dale, dale Ahí me platicas Qué tal Si está bueno Ivanov ¿Qué? Yo no me acuerdo Que esta parte fuera así Ahí está Listo Hay que agarrar esto Al de arriba ¿Por qué no se rompe Lo de arriba? A ver Rápido ¿Por qué no se rompe? Ahí está Bien, bien Bien Era lo que necesitaba Este changuito ¿Cómo lo bajas? Porque ahí hay un tanque Pero no me acuerdo Cómo se hacen A ver ¿No baja? ¿Cómo se baja El changuito Y el tanque? Oye, por cierto No había una vez Que un changuito Te ayudaba Esa parte Estaba buena La verdad Pero yo me quiero ir por abajo Ahí está Uy No me lo puedo creer En serio Vamos otra vez Lo malo que ya perdimos La ventaja Esta Bien Hermano ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo este juego Es tan complicado? Ahí está Perfecto Perfecto Qué buena canción Si no le contesto Se desespera Piensa que con otra Estoy haciendo Lo que le hacía Ella Ea 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 Como tu mente Maquinea Cuando en la mía Estoy mujer No quiero Más peleas No más peleas Ahí está Hermano No me acuerdo yo Que esta parte saliera Tantísimo enemigo Perfecto A ver si bajamos A mi abuelito De aquí A ver qué me da Eh Voy a estudiar Cuando llegue el Isaac Ah pues Deja que llegue el Isaac Entonces para que le digas Esta semana Terminas Ya me habías dicho ¿No? Esta semana Terminas el semestre Tú Kevin Los chaneques Conozco la historia De los chaneques Pero yo nunca he visto Uno Tú sí Hay que avanzar Hay que avanzar Uy Trincheras aquí No me lo puedo creer No pasa nada No pasa nada ¿Con cuántas vidas Creen que Creen que nos cueste Pasar este nivel? No le puedo dar A ver Bueno creo que da igual ¿No? No son Parece que no son necesarios Ay se me va a caer encima Los del camino Creo que si son necesarios Los de arriba Pareciera que no Vamos a quedarnos Desde aquí Esa canción Pero versión Goku ¿Cuál es esa? Yo solamente me acuerdo De haber visto a Goku Cantar la de Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Pero no me acuerdo Que haya encantado esa La semana que viene Es puro examen Ni modo Ni modo Pa Yo pensaba que esta semana Eran los exámenes ¿Y qué pasó con el examen Que dijiste? Ay Cuidado Bien Agarramos esta de una vez Vámonos Ahí está Hay que subirnos Al tanque este ¿Puedo liberar Al de aquí? Ahí está Aunque no sé Si me vaya a dar El premio Porque se quedó Ahí metido Vamos a quitar este No El No El señor Se me quedó Aquí metido Saludos Juegazo Metal Sale el look La verdad Vamos a quitar este De aquí arriba El de hoy No lo pasaste Tan rápido Te dieron calificaciones Y salté ¿Para qué saltaba? Vámonos Vámonos Y de calidad ¿Cómo escuchan el micro? ¿Sí se nota una diferencia? Ahí estamos Sáquese Bien Lo liberamos Perfecto Pero ¿Cuál es esa Ivanov? ¿Quién la canta esa? Agarramos esta de 5 mil Bien El de las momias Es el 2 ¿Verdad? Y el de los aliens Creo que también Uy espérate Agachadito Agachadito Espérate No sé si Ahí está Bueno Ya cayó el primero Falta el de arriba Este creo que Debería ser más sencillo Listo GG Juegazo Juegazo Salvamos a 3 En esta ocasión Solamente si llegas Sin perder O los que salves Antes de perder Son los que te dejan Para el final Y creo que eso Solo sirve para puntuación Creo que no sirvió Para otra cosa Uy de esta misión Me acuerdo Vamos Aquí arriba Hay que bajar al gatito Bien Hay cosas que me acuerdo Y no sé cómo me acuerdo Yo este juego Lo jugué como con ¿Qué? 7, 8 años La primera vez La serpiente Perfecto Hay que romper Aquí Aquí arriba Buenísima Y para acá adelante Y me llegaron Y me llegaron por atrás No me di cuenta Reparecer No me lo puedo creer Me están apareciendo Lo mismo Dale, dale Kevin Vamos a tirar Hermano Es que ¿Cuánto me van a aparecer En el mismo lugar? Vamos Hay que bajar al de aquí arriba Bien No pasa nada No pasa nada Aquí acabamos de perder Creo que todas las vidas Sí Rapidísimo ¿Qué me das? Buenísima Uy Qué buena ¿Qué? No me acuerdo Si se le podía hacer algo A los carros Y sí me da De todas maneras Saludos Michael Bienvenido ¿Cómo andas? Perfecto Vamos a subir O conviene Más ir por abajo Es que yo no soy Tan fanático De los tanques Se me hacen Medios incómodos De utilizar No sé si Agarrarlo o no Mejor no Vamos a dejarlo ahí Perfecto Déjeme ver Si le puede pasar Algo al coche A ver Ah sí Como que se aplastan Nada más Baja Listo Vamos a intentar No Los de los escudos Medios complicados Ahí está Perfecto Gracias Rápido Aquí Buenísima 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 Hermano Con el machete Ese traía Creo que 30 Están poniéndome minas Ya Aquí hay que tener cuidado Bien Y me da De todas maneras Saludos Max Bienvenido ¿Cómo andas? Rápido 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 Esta parte Está más complicada Aquí sí que estoy Notando la dificultad Yo no lo recuerdo Que fuera muy complicado Pero sí Parece que Mucho más complicado De lo que lo recordaba Ahí estamos Perfecto El helicóptero otra vez Voy a romper esto A ver qué me da No me sirve de nada La gas Si no traigo el tanque Según yo Me va a dar el de arriba Ahí ya era imposible Que o me daba el de arriba O me daba el de abajo No había más Tengo que quitarme Hay que tirar este Espérate Hay que tirar este vato Bien Yo quería romper este también A ver si me daban algo Pero no parece que me estén dando nada Vámonos Si me ponen este tanque Aquí sí lo voy a agarrar ¿Alguien se acuerda De un Metal Slug Que empezaba en una moto? ¿Y este vato? Ahí está Me acuerdo que había uno Que empezaba en una moto ¿No? Saludos Christopher Bienvenido ¿Cómo andas? Pero no me acuerdo Si era el 5 Hay que tratar de romper esto No Se me están subiendo No sé si me sacan No me acuerdo Tengo mis dudas De si me pueden sacar del tanque o no Saludos Niña Bienvenida ¿Cómo andas? Ahí está Perfecto Nos está saliendo bastante bien Pero ¿Cuánto? ¿Cuánto están viniendo al coche? Bueno Al tanque Bien Ese me da Sí Ya Difícil esquivar Cuando son tantísimos Aquí A todos los de arriba Perfecto Bajamos al abuelito este ¿Se va a bajar? Perfecto 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 Este nivel Si el primero y el segundo Lo sentí muy fáciles Y si me da Ah Pensé que tendría que ser Un poco más preciso ¿Qué tal lo ven? Yo lo veo que tiene Bastante buenos gráficos ¿No? Para ser un juego del 94 ¿Cómo era esto? Lo de abajo No me acuerdo Si era muy larga La llamarada que sacaba No No es muy larga Puedes estar aquí Y no te pasa nada A ver ¿Qué da de premios? Ahí está Pero van a empezar A meterlas por abajo No voy a poder hacer Sí Me lo esperaba Me lo esperaba Mi camisa de chetos Mi camisa no es de chetos Es de camuflaje naranja Listo ¿Por qué pensaste Que era de chetos? Ahí está GG's Creo que falta solamente Una misión Y terminas el juego ¿Es la de los aliens? Es que no me acuerdo Si era en el 1 o en el 2 Donde salían aliens En este juego Tengo mis dudas En este momento No No es este Creo que es en el 2 La misión 6 Este vato de aquí abajo No sé cómo hacérmelo Hazte Ya está Y este estaba aquí Escondido en el camuflaje Una manzanita Vámonos Perfecto Me levanté justamente En ese momento ¿A poco parece de chetos Niña? No, no, no Es de Es camuflaje Nada más Y quitar estos vatos de arriba Me va a dar otra vez Será lógico Aquí estamos spawneando En medio de todos Ya Normal, normal Pero Justin Es el 1 Es la última misión del 1 A ver qué me da de premio Bien Maravilloso aquí Perfecto Ese tanque Yo lo podría agarrar No me acuerdo Perfecto Vámonos Listo 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 Lo Venga 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 Tienes una maquinita Qué guapo Para jugar el Kof Y para jugar Metal El Lug Que no me acuerdo De esto Me va a caer Encima Uy Hay que quitarse a este A ver Abuelito ¿Qué nos das? Bueno Algo de dinero Nada más Como quiera Este tanque No puede venir hasta acá Así que Simplemente con cuidado Acercársele Ahí Perfecto Perfecto En el que salen los aliens Es en el 3 Ok Ok En el 2 Es las momias ¿No? Donde salían las momias Que hace años Que no juego Metal Lug Tampoco no Este es un juego De gigacha Totalmente niña Listo Espérate Que me está persiguiendo Justamente este Ahí está Los de arriba Creo que no eran muy difíciles Estos de las motos El gatito Hay que agarrarlo Rápido Buenísima No sé que me dio Pero bueno Le metiste muchos motos Y se te laggea Que es normal Minecraft de por si No está muy bien optimizado Que digamos Deberías quitarle algunos Para que te vaya mejor Max Si verdad En el 2 Y esto cuando salen las momias Este estaba buenísimo Y no voy a poder Bajar estos ¿No? Me debía haber ido Por arriba ¿Y el del cangrejo En cuál es? Es igual Que Five Nights Porque te asustó mucho La noche 1 A ver Pero que cuál Five Nights Que el 1 Que nos da este abuelito Bien ¿Cuál era el del cangrejo? Ahorita me estoy acordando No me acuerdo Si ese era el 4 A ver Que suban A que pasen otra vez Por arriba Es que no les estoy dando Casi nada Necesito Ahí está Que empiecen a pasar Por arriba Justamente salte Y está el otro arriba Complicada la situación Ahí está Perfecto Rápido A ver si pasan De todas maneras Esto es infinito Ya me da bastante igual Mantenerlo sostenido Porque no les estoy haciendo mucho Debería a lo mejor De tirarles otra cosa ¿Cuánto les quedará de vida? A ver si vuelven a venir Les tiro otra cosa Unas piñas Sí Creo que sí Me cargué dos ya Queda uno Si no me equivoco Sí Ya está El helicóptero No me alcancé a mover Otra vez Salió otro avión No sé de dónde Ahí está Hay que liberar al abuelito A ver qué nos da Y aquí hay otro también Uy La carta Gracias A ver si lo logro romper Muy bien Ahí está Buenísima Buenísima No Son de los que te siguen Cuidado aquí Ya está Creo que ya no viene más Ah no Sí Sí que siguen viniendo Hasta una moto Me aventaron Aquí así A ver si nos dan algo Para defendernos Que se haga Un poco más fácil Esta parte Y hay que romper esto Ahí está No Me dejaron bien encerradísimo Otra vez Vamos por acá Hay que quitarse A todos los de arriba Buenísima Ahí está Perfecto Perfecto Lo que sigue Lo que sigue Saludos Hugo Bienvenido ¿Cómo andas? No me acuerdo ¿Cuál es el jefe final De este juego? ¿Será el cangrejo Que yo estaba diciendo O no? Es que del final No me acuerdo nada A ver que baje A ver si nos da algo bueno ¿Qué me das? ¿Qué me das? Bueno No está mal Pero ¿Cómo llego hasta ahí? Espérate ¿Cómo llegaba hasta ahí? Ahí está Ahora sí Ahora sí lo agarramos Aquí Me está siguiendo este otro Ahí está Buenísima Vamos a esperar Que nos den algo Perfecto Todos los que venían Por arriba limpio ¿Puedo? A lo mejor Sí podía bajar Por aquí No, pero no No es lo suficiente Porque ya no puede regresar En este juego Listo Vamos, vamos, vamos Jefe final Ahora sí creo ¿Sí o no? No Esto se ve muy simple Para ser un jefe final No alcancé a saltar Es Metal Look Efectivamente El 1 Por eso Pero se parece más Al Five Nights 1 O a cuál de todos Los Five Nights se parece Por cierto Hoy subí El Security Bridge Lo que jugamos Ese lo subió Y Rápido, rápido, rápido ¿Cuánta vida tiene esto? El Metal Look Que más me gusta Yo creo que el 2 Me gusta mucho La parte de las momias Ese siempre fue El que más me gustaba Cuando te podías Convertir en una Estaba muy bueno Ese Rápido, rápido Uy, uy, uy ¿Y esto cómo lo esquivas? No, es que no le das ¿No? Bueno, no pasa nada Vamos a intentar darle con este Y me acuerdo Que había una versión Que también sacaron Para la DS Que yo creo que ese Es en donde podías Subirte en una moto Creo que era el 5 Que empezabas en moto Ya también tiene Muchísimos años de eso Pero sí me acuerdo ¿Qué me das? ¿Otra? Bien Ok, nos esperamos aquí Mientras hace el paseo ¿Cuánta vida tiene? Me lo creería Que es un jefe final Nada más por la cantidad De vida que tiene No puede saltar Ni modo, ni modo, ni modo Dirías que solo es un fan Me Pero te gusta más ese O te gusta más el El de Granny A mí el de Granny Me había gustado mucho Pero Hay que traerlo Otro día yo creo Y el Brian Ya se fue Este, Hugo El que vomita Es el zombie Es que a lo mejor Estoy confundiendo La momia con el zombie ¿Cuál de los dos es? Me acuerdo Que en uno había momias Y en otro te podías Podías vomitar Pero no me acuerdo Si era el mismo O eran diferentes A ver El típico ¿Qué? Hermano ¿Qué cantidad de vida Tiene este vato? Por favor Que ya caiga ¿No? Está sacando humo Desde hace rato Y no cae Ahí está Ok Me espero aquí Que va a tirar esto ¿Qué voy a cenar hoy? Una torta ¿Y tú, niña? Ya sabes Tan temprano ¿Qué vas a cenar? A ver que sí Es igual que el jefe Del tres Me acuerdo que en el Donde salen los aliens Se lo llevan ¿No? Al jefe Listo GG Ya está Ya terminamos el uno No me acuerdo ¿Qué sigue de esto? ¿Qué pasaba Cuando te lo terminabas? Pero me gusta mucho En el que puedes vomitar No me acuerdo cuál es No me acuerdo Si te transformas En un zombie O te transformas En una momia Mission all over Listo Ya las terminamos ¿No? Un jugador 21 vidas 11 Bueno Eso no cuenta Porque solamente Son los que rescatas Cuando estás vivo Eso no cuenta Pero un score De ¿Cuánto? ¿Medio millón era? No me fijé La verdad A ver Ahí está Y aquí se acaba ¿No? No me fijé